El casco antiguo de Hoi An, en la provincia centro-vietnamita de Cuan Nang, se ubicó en el vigésimo lugar en una nueva lista global de las 25 mejores ciudades elegidas por los lectores de la revista estadounidense Travel Lecture. Los lectores clasificaron las ciudades sobre la base de criterios como la calidad de los hoteles y restaurantes, el patrimonio cultural, las atracciones, la cocina y los protocolos de la COVID-19. Hoi An solía ser un activo puerto comercial internacional entre los siglos XVI y XIX que atrae a barcos mercantes de China y Japón. Es patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO. Mientras tanto, Phu Quoc, la isla más grande de Vietnam frente a la provincia sureña de Kietzang, ha sido seleccionada como una de las 25 mejores islas del mundo por los lectores de la revista al ocupar en puesto 14 en la lista con 90,22 puntos. Según la revista, el entusiasmo de los lectores por la isla proviene de sus playas de arena blanca y su deliciosa comida. La isla es famosa por su producción de salsa de pescado, un condimento vietnamita indispensable, además de granos de pimienta. Otras atracciones incluyen sus arrecifes de coral y un denso bosque tropical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!